Bien, entonces, como decíamos, vamos a realizar el análisis del diseño y de la construcción del edificio de la nueva Escuela de Educación Especial Nº 3, ubicada en la ciudad de Tinogasta, a una altura de 1.230 metros sobre el nivel del mar, y con la georreferencia que se indica a continuación. Bien, entonces, pasando a los objetivos específicos, pretendemos establecer las bases para ajustar las variables de operatividad edilicia según el entorno. Estas son las que nos van a permitir construir ese programa de mejora continua. Luego, debemos considerar el aporte y la influencia de los materiales de las envolventes, el asoleamiento y el control solar, la iluminación natural y el consumo energético, la inercia térmica del edificio para este clima templado, frío y seco de Catamarca. Luego, analizar las formas y agrupamientos en el conjunto más apropiado que permita optimizar el diseño de los edificios escolares. Profundizar en el conocimiento de las características de las escuelas y obtener conclusiones para futuros diseñadores de edificios bioclimáticos. Luego, elaborar el proyecto de la escuela especial número 3 que incluye los talleres de producción protegida, en este caso son de panificación, para un lugar y un clima determinado con el aporte de diseño bioclimático, identificando las variables que intervengan en los parámetros de confort y calidad ambiental. Analizar la obra y su relación con el diseño, cómo ha ido evolucionando, y analizar el proceso de la edificación, de la construcción de la obra y sus detalles constructivos. Bien, pasemos a los antecedentes. Desarrollar y verificar los componentes de la envolvente, y en particular el uso de bloques de suelo cemento. Este uso del suelo cemento demuestra que poseen una serie de ventajas comparativas y competitivas con respecto a las mamposterías de materiales más tradicionales o de uso más común en este momento. Y básicamente son tres. Primero, el bajo impacto ambiental de su extracción y fabricación. Y esto es importante porque los bloques de suelo cemento se fabrican con el suelo, con la tierra del lugar, y no requieren transportes extras, como si tuviéramos que llevarlo desde Capital hasta Tinogasta. Además, tienen una serie de virtudes termodinámicas e hidrotérmicas en cuanto a la inercia térmica. Y luego, en Tinogasta hay un perfil cultural existente relacionado con el uso previo del adobe. Es una sociedad que está acostumbrada a desarrollar históricamente construcciones de adobe. El diseño del edificio se compone de la articulación de las envolventes aportadas con otras ya verificadas. Es decir, que el diseño que hacemos se nutre y se enriquece de aportes anteriores al edificio. Normalmente, el diseñador bioclimático debe desarrollar aptitudes y habilidades que le permitan, primero, generar uno o varios componentes de la envolvente del edificio. Luego, combinar estos diferentes componentes en un diseño integral. Más adelante, dirigir la construcción, controlando rigurosamente que se respete la manufactura y la articulación de cada uno de esos componentes diseñados previamente. Luego, que se los coloque adecuadamente y ajustados a las especificaciones técnicas para que no se desnaturalice el diseño original. Y, si eventualmente el diseño original fuese modificado, controlar las cosas para que se aproxime todo lo posible al diseño original. Finalmente, el arquitecto diseñador bioclimático deberá ser capaz de monitorear el posterior uso del edificio para verificar que la conducta del usuario se ajuste a lo previsto en términos de eficiencia edilicia o, si esto no es posible, ofrecer las alternativas tecnológicas que estén disponibles. Como se aprecia claramente, estos cuatro roles, el de desarrollar, el de combinar, el de dirigir la obra y el de monitorear el uso, los podría desempeñar el mismo profesional, como ocurría históricamente con los grandes maestros de la arquitectura. Sin embargo, en la práctica profesional actual, se pone en evidencia la conveniencia de conformar equipos multidisciplinarios y de pluriprofesionales, donde cada uno asume un rol diferente y complementa el anterior. Vayamos a los materiales y métodos. Tomando como base el proyecto propuesto de la Escuela de Educación Especial número 3, se propone verificar el comportamiento térmico y comprobar las estrategias propuestas para invierno y para verano. Verificamos y optimizamos el diseño de las envolventes desde el punto de vista climático. Consideramos la geometría solar y las situaciones de confort, el comportamiento térmico, la disminución de las ganancias solares en verano y la reducción de pérdidas en invierno, el uso de la ventilación natural y la incidencia de la inhumidación natural conjuntamente con las estrategias de control solar. Para esto se aplican herramientas informáticas tales como el programa GeoSol para determinar los índices de radiación sobre las envolventes del edificio. Continuando con la descripción de los materiales que utilizamos, se utilizaron imágenes satelitales de Google Earth, datos climáticos del Servicio Meteorológico Nacional, el programa GeoSol, como ya hemos indicado, para determinar los índices de radiación, el diagrama psicométrico de Givoni para definir las estrategias de diseño, el bioclimograma de Olje para determinar la posición con respecto a la zona de confort, las normas IRAM 11603 de las zonas bioclimáticas, y una serie de documentación del Ministerio de Educación para el desarrollo de edificios escolares para educación especial. La lista continúa con los criterios y la normativa básica de arquitectura escolar del Ministerio de Construcciones Escolares de la Nación, el programa AutoCAD para el dibujo de los planos, el programa SketchUp para el modelado de las imágenes, los análisis morfológicos para los factores de forma, la norma IRAM 11605 para verificar el coeficiente K de tramitancia térmica, las especificaciones técnicas de la obra de la Escuela de Educación Especial Nº 3, y documentos y fotografías de la inspección de la obra de la Escuela de Educación Especial Nº 3. El método que se utilizó fue el recopilado de los datos, datos climáticos, datos geográficos, datos materiales, el diseño y la distribución de los espacios correspondientes, el diseño de las envolventes, en lo que se refiere a muros, cubiertas, carpinterías y parasoles, y establecer algunas pautas de diseño típicas de la zona climática en estudio, que es la del templado frío de la zona 4, a 1250 metros de altura sobre el nivel del mar. Con respecto al desarrollo, lo primero que definimos es el comportamiento del clima, definiendo al clima como el estado medio de la atmósfera, y representado por el conjunto de elementos y fenómenos meteorológicos referidos a un promedio aproximado de las variaciones producidas en los últimos 30 años, que son los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La clasificación bioambiental permite una regionalización bioclimática que nos permite sintetizar en sectores territoriales con características similares. Esta regionalización la podemos definir como una zonificación general de estas combinaciones de parámetros meteorológicos referidas a la interacción del hombre, la vivienda y el clima. El edificio que nosotros estamos analizando está en la zona 4A. Como decíamos, el edificio se construye en la región o en la zona 4A correspondiente al templado frío conforme la norma IRAM 11603 a una altura de 1230 metros sobre el nivel del mar que corresponde a la ciudad de Tinogasta. Las características de esta zona bioambiental son verano no riguroso con temperaturas máximas promedio que no superan los 30 grados centígrados y un invierno frío con valores medios entre 4 y 8 grados centígrados y las mínimas medias alcanzan valores inferiores a 0 grados. Las estrategias recomendadas para el diseño de arquitectura de la norma IRAM 11603 de 1996 son las siguientes. Con respecto a la aislación térmica, se recomienda una muy buena aislación en toda la envolvente sugiriendo doble aislación en los techos respecto a los muros porque como hemos visto anteriormente, la cubierta es una zona de exposición para ganancias y pérdidas muy importante. Con respecto al agrupamiento, esta zona posee mayor amplitud térmica que el resto del país y entonces se sugiere un agrupamiento que favorezca la inercia térmica del edificio, o sea, más bien compactos. Con respecto a las carpinterías, en relación con la superficie vidriada, no debe superar el 15% de la superficie opaca. Con respecto a la radiación solar, poseen una muy buena radiación potencial en el invierno que deberá ser aprovechada todo lo posible, recomendándose no sólo la ganancia directa, sino la utilización para la captación y acumulación solar pasiva en superficies de masa térmica y de inercia térmica importante. Con respecto a las orientaciones, para latitudes superiores a 30 grados, la orientación más favorable con estos objetivos sería noroeste, norte, noreste y este. Con respecto a la ventilación, las subzonas secas, se recomienda la ventilación selectiva con inercia térmica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!